Hoy, en este programa, agradezco infinitamente a Samuel García, mi amigo, mi hermano, el próximo gobernador del estado de Nuevo León. ¡Venga, señor, venga! Pues muchas gracias, Ernesto, por invitarme. Hombre, al contrario, Samuel. Encantado. Te decía que me vinieron buenos recuerdos porque aquí se casó una prima. En el Castillo Eventos, Chapultepec. En el Castillo, ahí va el comercial. Le hice descuento porque es hermana de Colco. De mi primo Jorge. Que era DJ. Era DJ. Nosotros aquí en la Florida vive la familia de mi papá. Ajá. Ahí viven mis tíos. Ahí teníamos la oficina, en frente de los Duendes Verdes, aquí en la Copa 15. Y este primo de repente me veía ahí sufriendo, haciendo demandas y, vente en el salón. ¿Y aquí se veían? Aquí llegaba yo de repente por él y me bajaba a las fiestas. Y conocías entonces perfectamente las instalaciones del Castillo Eventos porque se casa su prima. Y qué bueno que recordamos a Jorge Colco, que es un muchacho, ya está casado. Ya. Yo lo conocí, chiquillo. Tres sobrinos ya. Hasta que se la cortaron. La luz. Y me acuerdo perfectamente de él porque era un chavo sensacional, proactivo, bien noble, muy bien educado, sus valores, hasta que un día se llevó una carpeta de discos. No, a la fiscalía. A la fiscalía. No, una familia extraordinaria. Sabes que nos divertíamos mucho porque en las navidades pues tienes que pasar un rato con la mamá y un rato con el papá. Entonces siempre empezábamos con mi abuela materna, que era un ambiente más tranquilón, más prudente. Y terminábamos aquí en la Florida con mi abuelita Ida y el primo Colco sacaba las cintas y olvídate. Y le subía con todo. Le subía, se te olvidaba que era el día del niño Jesús porque se ponía bueno el asunto. Es que antes podía subirle a la música, pero pues ya no, porque unos se pasaban de rosca. Sí, los decibeles, las multonas que se ponen los alcaldes. Vivía en la vivienda popular. Cuando recién me casé hace 25 años, Samuel, me fui a vivir en la vivienda popular porque ahí tenía papá en paz descanse. Una casa que pues la dejó a su mamá y lamentablemente fallece mi abuela. Y dijo, mijito, recién casado, métase ahí. Entonces ya tuve donde meterla. A mi esposa la llevé a esa casa. Estuvimos viviendo dos años y mi vecino, a quien quise mucho, le subía. Pero le trepaba y en la madrugada no podía dormir. Pues sí, ya me imagino corridos y balazos y de todo. Un día me puse bien valiente. Y dije, no, ¿sabes qué? Le voy a poner un alto. Definitivamente le voy a poner un alto. Y cuando me asomo por la ventana, salí bien valiente. O sea, dije aquí, de esas veces que te harta alguien y dices, voy a sacar mi apellido. Y con toda la valentía me acordé de Pedro Infante. Y dije, le voy a hablar a Samuel García, mi compadre. Pero no estabas todavía metido ahí. Hace 25 años. Tenía unos 6. Entonces dije, le hablo a mi compadre, está chiquillo. No me va a poder defender. Me asomo después de esa valentía y le vi su pistolota. Ay, papá. La pistola que traía en mano, te juro por Dios santo, que cerré la cortina, me fui a mi cama, me dormí y busqué lo más pronto posible irme de la colonia. ¡Suscríbete al canal!